¡Suscríbete! 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 Igual le podemos hacer como tipo adornos ya después con slabs y todo eso para que quede más pro la casa pero por el momento pues estamos haciendo la construcción básica ya saben y pues nada ya está haciendo de noche Michelle voy a checar la dificultad que tenemos y está bien la dificultad pero vamos a subirla un poquito igual la voy a dejar ahí porque cuando la pones es súper difícil el tema es de que se acaba súper rápido o sea se acaba más rápido que lo normal ahorita estamos en dificultad normal y después sigue la difícil y como ahorita no tenemos mucha comida pues no conviene ponerla ahí porque o sea no es mucha diferencia van a salir los mismos mods los mismos mods los van a atacar exactamente igual pero pues lo único que cambia solamente es de que se baja mucho más rápido la comida cosa que pues la vamos a hacer después vamos a subirla a dificultad aún más pero pues la verdad se me hace un poco inútil debido a que pues tampoco es mucha diferencia igual van a exponer muchos mods ahorita y Michelle también quiero ahorita a que a que checar todo lo de la casa ya tiene suficiente madera para terminarla no, me saco de un cantito para subir y no es este si, si, ahí va a ver un esqueleto es que ahorita tengo armadura, ¿hasta armadura Michelle? no te la has hecho a ver, vamos a ver por acá vamos a matar a este mox, me llevo una araña también deberías craftear una espada pero igual, o sea yo pienso ver ¿por qué hay una? si, hay una espada por allá a ver, es que con todos esos temas de que vamos acá, vamos para allá pues se me olvidan olvidando a un zombi aldeano por acá, lo mato es que... si, 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 quiere decir que hay una de cerca e igual se exponen, creo que se exponen aleatoriamente a ver, vamos a ver por acá y ahora, ahí nos llegó otro, a ver, vamos a matarlo ya saben que los zombis en sí tienen la... la diferente a ver, vamos a matar ahorita tengo un poquito de huesos también en el siguiente episodio podemos ir a buscar pues más mobs para poder lo que diciendo... se puede decir que... yo quiero además pues básicamente domesticar a un... a un lobo para tener un perrito se puede decir aquí en Minecraft y por nada, vamos a terminar todo esto ya tenemos toda la madera ya el cuarto quedó terminado si, 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 ya quedó bien, mírenlo si, si hay un virus está afuando, está afuando, está afuando está afuando, está afuando está afuando, no, no, no no, 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 no la mechina se la lleva jugando los juegos de la mechina a ver, a ver, a ver, a ver ok, ok ehm, falta una espada No, 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 voy a hacer una Voy a hacer una espada Y también deberíamos buscar un poco de diamantes Que igual, o sea, ya tenemos A ver, vamos a salir para afuera Vamos a matar un poco Y tú me cuidas mientras yo agarro un poco de madera Para terminar al 100% en la casa A ver, vamos para acá, 20 Sí, sí, sí Igual, si dicen que no se escucha mucho de la Michelle Es que es sencillo, o sea, habla muy despacito Al igual que también Pues no estoy impuesta a gritar conmigo Vamos para acá, vamos, está perfecto Y como les digo ya, sí A ver, acá No mires al Lenderon porque ya se espastilla mucho No lo mires a los ojos Y pues nada, Michelle ya ha jugado Tú seré su rival Nunca la habéis jugado Puro, puro server A ver, vamos para acá Y pues nada Yo digo que con esta madera ya nos sobra A ver Y si ves a un esqueleto así Mátalo No van a saber al Lenderman que está por allá Porque Se va a pegar Nos va a hacer Baja mucho de vida A ver, nos falta comida Nos faltan bastantes cosas Y como les digo, de por sí La comida baja rápido En normal Imagínense en difícil O sea Es un poco complicado A ver, vamos a ver por acá Ahorita vamos a ver ¿No tienes comida tú, Michelle? Ahí está cocinado Ah, sí, 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 a ver A ver, tengo mi propia comida A ver, perfecto A ver, voy a agarrar todo Y ahorita vamos a ir También sirve que vamos a cazar ahorita Y vamos a conseguir minerales A ver De perdida de vamos a conseguir un poco de Vamos por comida A ver, voy a ir cocinando A ver, voy a ir cocinando esto Y también esto A ver Voy a terminar por acá A ver, quita el cofre A ver, lo voy a quitar Agarra todo, Michelle Voy poniendo los vidrios Voy a quitar esto también No sé ¿Puedo los vidrios? Sí, 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 ponlos Voy a poner esto así A ver, voy a quitar esto en torcha Voy a poner esto así Esto así Esto así Esto así Perfecto Y ya solamente ¿Tienes un pico tú, Michelle? A ver A ver Necesitamos un pico A ver Quita, quita, quita Aquí también podemos hacer una figura Igual Aquí queda todo así Y le ponemos Algo así Vamos a poner esto ahí Y yo digo Que por aquí Solamente quedaría Quedaría padre Si pusiéramos algo así A ver Ahí están A ver A ver como queda Solamente Es para experimentar Vamos a poner La madera Que tengo por acá Perfecto Y así terminamos esto Y podemos hacer figuras Así con esto Igual o sea Por el momento No vamos a poner así Muchos Muchas Figuras Debido a que tampoco Puedo hacer No es necesario A ver Vamos a ir a Cansar hoy, Michelle Vente Voy a poner más Voy a alumbrar A la casa A ver Vamos a poner Luz acá A luz Que hágase la luz Hágase la luz A ver Vamos a terminar Todo esto Y verdad En sí O sea Va a quedar Bastante bien La casa En el siguiente episodio Digo que vamos A lo que voy diciendo Ir por el logo Estaría bastante genial O sea Tener una Una mascota A ver También quiero Ir a explorar Y después En ese episodio Lo vamos a hacer Pero ahorita Ya saben que La prioridad De él sí Va a ser Venir a casa Y ya después Poco a poco Vamos a ir Buscando Más que todo Teniendo un poco De aventuras Y bueno Vamos a quitar Todo esto Y ya está Un poco iluminada La casa Y en sí Donde sería bien Pues hacer Unos cultivos Dicho A ver Aquí tenemos Un pequeño lago Que igual O sea Los quería secar Pero igual Van a ser útiles A ver Hay que quitar Toda esta Hierba Que está por aquí Para limpiar un poco También por allá Por atrás Hay hierba Encerquita Para limpiar un poco La zona donde estamos Y más que todo Esta zona me gustó mucho Porque está muy limpia En sí Es una zona Bastante buena Y aquí Mucha zona para construir Igual se acercan Varios vivos por acá Y todo eso Está bastante bien A ver Lo que podemos hacer Es ir a explorar Un poco Pero igual Tenemos que conseguir comida Que en sí va a ser Como un tipo combustible A ver Acá está un arquero Voy a ir a matarlo Y aunque no lo crean Esta dificultad Los arqueros Si tienen mucha puntería Como pueden ver O sea tiene bastante puntería Y pues nada Vamos a matar ¿Esto? No, no, no Yo lo mato Igual Esto aunque no lo crean Nos va desgastando Mucho de vida Y la armadura Y todo eso Se va desgastando Pero igual O sea Está bien Porque vamos a conseguir Un poco de vuelos Igual si encontramos Alguna spawn por allá Incluso por acá veo Que hay un poco de luz Y la ven mucho Por acá hay un poco de luz Se me hace que a ver Lava por allá Si Por ahí Lava Cueva en la cual Podemos meterlos a minar Y conseguir diamante Y vamos a ir ¿Qué tal si vamos Por diamante O hacemos una cueva Cerca de la casa? Si, si Lava ahí Vamos Vamos para atrás Hicemos una cueva Cerca de la casa Y vamos a ir a Vamos a bajar Muy para abajo ¿Para así al límite? Si, si Tenemos que llegar al límite Y subir 10 Y de ahí vamos A lo que viene siendo Buscar la El diamante A ver ¿Dónde sería una buena zona Para hacer la mina De la casa? Igual la vamos a decorar Y todo Para que quede pro Yugo por aquí Estaría el pro Va a ser la mina Hacia abajo A ver Vamos a hacer primero En zinc Si, si, si Aquí A ver Buscar un poco de madera ¿Tienes madera esa? Esta Por esa Ok O si Voy a conseguir Un poco de madera Quien si Si hay mucho árbol Por aquí Pero Oh Mirándole unos ojos Mira muchos ojos Por aquí De los 10 arañes Que andan aquí Mirándole otros ojos A ver Vamos a botar A ver A ver Está perfecto Y vamos a agarrar un poco de madera Que igual no vamos a ocupar mucha Pero es para decorar A ver Están pegando Este fucking zombie Te vas a morir Se va a hacer Te vas a morir Perfecto Ok Lo matamos Y vamos a agarrar un poco de madera Si hay esqueletos Ok Vamos a ir a agarrar un poco de madera Igual O sea Los árboles que dejamos así Sin quitarlo todo Después vamos a venir Y Vamos a terminar de talar Para que no quede feo Igual O sea Eso Ahí Ahí está otro Zombie Si Vamos a ocupar bastantes huesos Para cuando quedamos A ver Michelle No quites eso Había Un segundo tipo Si has visto los tipos Que son como tipo así Si Pero de mina Quiero que se mire con Plan antiguo A ver Creo que va a quedar bien Si Bustancia A ver Dame Dame la La madera Eso Pero dame la madera La que quitaste No la puse ¿Cuál? Fue tú La puse Ok Bueno Agarramos madera por aquí Y como les digo O sea Es solamente separación Para empezar la mina en sí Y para que se mire bien Ya saben que Vamos a dejar una mina En plan Pro Y pues nada Ponemos esto así Si 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 Ya tenemos Aquí ve como un tipo Como que así Perfecto Ok Y pues nada Aquí lo que vamos a hacer Para los muchos No digan Este que está haciendo Pues estoy haciendo Como un tipo mina A ver A ver Vente para acá Vente para acá Ya termine Y vamos Vamos a poner un plan Así Y un plan Así Necesito más piedra Para que parezca como una mina antigua Y vamos a estar Si ¿Me entienden? Para darme piedra Está perfecto Y vamos a decorar Por acá Ok Y vamos a poner esto Por acá Y va a ser más que todo Decoración chicos Para que se mire bien Esto principal Perfecto Y por acá Ok Ok Y ponemos esto Por acá Para que se mire El plan Como Sí, sí Como tipo Abandonada Así Debería ser Como ¿Eh? No Pero no tenemos Eso Ya está Ya está Perfecto Ahí se ve como tipo Mina Y vamos a hacer la mina Ahora sí A ver Vamos a quitar Todo esto De la tierra Igual vamos a conseguir Bastantes minerales Y lo que quiere hacer Es como una tipo Pues sí O sea La mina Y vamos a Hacer la mina Aquí Para que pues Cuando tengamos Tengamos que conseguir Minerales Pues venimos aquí A ver Vamos a quitar Esto Y por acá chicos Espero que les haya gustado Este episodio Espero que les haya encantado Ya en el próximo episodio Pues vamos a seguir Con la mina O hacer bastantes cositas Así que bueno chicos Muchas gracias por Y bueno si estás en busca De juegos baratos Ya sabes que C2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplique el código FAST Y ahorra muchísimo dinero